hola chicos buenos días hoy vamos a hablar sobre la llampuga hábitats un poquito de costumbres y luego cómo se pesca y un poquito en general todo vale a ver qué os parece hay cositas que bueno lo está buscando información he recopilado lo que más he visto más interesante y lo muestro aquí pues venga adelante vídeo la llampuga es de la familia de los coraifa y nidos de acuerdo también conocidos la familia de los peces delfín también conocida como los dolphin fish se mueve por todos los mares del mundo en temperaturas de aguas tropicales y subtropicales por sus migraciones aprovechan lo que son las corrientes y suelen estar en zonas muy profundas pero en zonas por ejemplo en épocas como aquí en el mediterráneo a partir de agosto septiembre y octubre se acercan mucho a la costa y las podemos incluso pescar desde orilla aunque lo más lo que lo más aconsejable es pescarlas en embarcación kayak pato la llampuga es un pez de crecimiento rápido y a los 45 meses ya se pueden llegar a reproducir los ejemplares maduros en alta mar como curiosidad su tamaño máximo registrado día de hoy o que yo tenga constancia es de 2 metros 10 y 40 kilos de peso ese ejemplar se capturó en aguas tropicales y ya os digo que es una excepción y se calcula que tendría sobre los cinco años de edad para que veáis el crecimiento ultra rápido que llegan a tener estos animales bueno chicos y con estos monstruos de llampuga que pescamos en el mediterráneo en el mediterráneo se suelen pescar algunos ejemplares de estos que hemos hablado de metro y pico pero normalmente entran por zonas más profundas vale los corredores de corrientes más profundos del mar mediterráneo y los pescará algún pescador afortunado que se cruce con ellos pero es una cosa muy muy ocasional vale no hay una cosa escrita de ir a por esas especies o yo no tengo constancia entonces nosotros que pescamos aquí normalmente pescamos los alevines o sea las crías de estos peces que hay reproductores que han ido hasta italia han puesto las puestas y luego las crías salen del mar mediterráneo vale entonces que vamos a coger aquí pues peces ejemplares en agosto de medios de medio kilo 700 800 gramos incluso algunos kilos y luego mediados de septiembre ya cogemos kilo y medio algunos de dos kilillos y finales de septiembre mediados de octubre podemos llegar a conseguir capturas de dos tres incluso de alguna de cuatro kilos o sea podéis coger alguna llampuga grande depende el sitio y la temperatura vale pero eso ya sería finales de bueno más mediados de octubre finales de octubre si el agua ha calentado bastante se han aguantado podéis conseguir algún gran ejemplar pero ya os digo que los grandes ejemplares se suelen capturar fuera del mediterráneo o en zonas muy concretas todas sus tropicales aguas calientes y sitios así vale aguas tropicales o subtropicales como las pescamos las llampugas a ver a ver bueno las llampugas principalmente que tenemos que buscar normalmente vamos a buscar profundidad a partir de 10 metros para arriba y vamos a buscar objetos flotantes o sea una tabla flotando una caja de sardinas cualquier cosa que tenga un tamaño no sé de metro o por ahí vale o de medio metro metro o algún alguna zona que haya mucha alga en concreto flotando alguna cosa un tronco una boya cualquier cosa que flote suelen estar debajo de estas cosas que no sé bien 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 si es porque se ponen a la sombra de la boya esta o porque muchas veces debajo de las bollitas hay muchas jardinas y animales que se protegen debajo y van allá de petar no sé muy bien por qué pero normalmente se se meten debajo de las bollas y las cosas a la deriva de acuerdo qué significa que si hay una boya fija no están no también las vamos a encontrar en bollas fijas como voy a atacar grandes que están marcando una entrada de barcos o unas bollas de éstas de emisario de las playas cositas así vale qué problema tenemos con esa zona de las bollas estas vale el problema que tenemos con las bollas estas es que mucha 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 embarcación tanto de curricán como spinning como kayaks e incluso pato en alguna zona qué pasa que las van a trillar van a estar días y día no dándole caña entonces el primero que llega le tira un paseante un popera esa boya un clava una clavan dos tal y se acabó la pesca vale los primeros 10 igual se coge más pero cuando clave las primeras se va a parar que tenemos que hacer entonces entonces vamos a coger un y vamos a pillar uno y recomiendo que lleven así es que nos aguanta mejor la picada se desclavan menos de acuerdo yo estuve usando los de x y lo enfoca ahí lo tenéis estos jigs son los jigs de x y también lo distribuye calico os explico un poco a mí me gusta pescarlas a superficie nada más llegar y entonces ya nos damos cuenta si están o no están y cuando nosotros vemos que dejan de picar normalmente es que se han bajado abajo estos peces suelen ya os digo meterse en las profundidades desde cero a diez metros de profundidad entonces lanzamos el jigs dejamos que se desplazó la segunda y los unos de abajo para arriba con el jigs o sea si podemos coger dos o tres ya un poquito en superficie y cogemos dos o tres más abajo pues por lo menos ya hemos hecho la jornada y hemos sacado unas cuantas ya ampugas no lo hemos pasado bien y tan solo tendremos que buscar otra boya o otro palo flotando que nos que nos pueda servir para para dar con más ya ampugas también podéis coger iros a otro sitio y luego a la vuelta a probar y fácilmente que cogeréis dos o tres ya un poquito más o sea que que la cosa es moverse y dar con ellas básicamente de acuerdo a mí me gusta lo agresivas que son y me encanta dejar a esa superficie porque son muy explosivas las picadas en superficie eso son una pasada a mí me encanta la pesca de la ya ampuga por eso por lo explosiva y lo locas que están pegan unos saltos son muy espectaculares llegamos a la boya lanzamos nuestros paseantes nuestros poppers yo poppers pues estaba usando los de los lg vale lanzamos nuestros poppers nuestros paseantes vale poppers pues de varios tamaños yo al principio ya os digo al principio de temporada usaré poppers de 5 centímetros o 4 hasta 10 centímetros vale nuestros equipos de pesca vale para finales de agosto hasta a mediados de septiembre vamos a poder utilizar los equipos light yo por ejemplo aquí tengo si quiere salir equipitos que vamos a utilizar yo voy a utilizar para las ya ampugas de finales de agosto a mediados de septiembre equipitos light ultra light vale en este caso esta es la cañita art y le voy a desmontar esto para no romper la punta hasta claro a ver si la enfoca eso ya va a ser un vale así que la enfocada esta es la cañita de la art y una cañita de 210 hasta 16 gramos que nos va a poder lanzar todos los señores estos pequeños muy importantes luego tiene potencia que está muy bien y curva mucho la caña vale entonces nos va a hacer eso lanzar señuelitos clava muy bien es rapidita y le vamos a montar un carretito en 2500 este es el spin cast en los flash cast 2500 de acuerdo lo vimos en el vídeo de materiales de pesca y para el y por ejemplo nos va a ir muy bien para lanzar los pequeños popper citó nos va a ir muy bien es una cañita que calidad-precio está superior está muy bien esta cañita calidad-precio vale y nos vamos a ir a qué equipo vamos a utilizar después para finales de bueno si finales de septiembre y mediados de octubre nos vamos a ir a utilizar bueno nos vamos a ir primero nos vamos a ir primero nos voy a enseñar los señuelos yo en esa época ya los peces que son ya son peces más serios ya son peces que te puede salir alguna yampuga inclusive de 5 kilos la podéis coger algunos peces de 3 4 y 5 kilos y de ahí sí que me voy a ir por ejemplo a estos señuelos este es el yozuri se enfoca que hoy no quiere hoy está yozuri hidro popper por ejemplo si les caeréis este es un señuelito y otro hidro hidro popper con este señuelito os va a funcionar muy bien para las yampugas estas esto ya ya la ataca fuerte y por ejemplo también si queréis pescar las hundidas pues tenéis el hardcore el duel hardcore monster shot que también os va a funcionar súper bien para las yampugas de este tipo los hay en varias tallas vale tampoco iros a los más grandes del todo pero por ejemplo tenéis también a ver tenéis también los estos también nos pueden funcionar ahora para las yampugas ahora tienes el monster shot el talla 95 por ejemplo vale este es muy chiquitito este puede funcionar muy bien ahora también que ya os digo las picadas no son tan espectaculares y también os puede funcionar muy bien el yozuri el pencil 3d vale este está muy bien básicamente para resumir un poquito señuelos que os pueden funcionar para lo que es la pesca de la anjoba palometón para la yampuga de finales de septiembre mediados de octubre más mediados de octubre podéis pescarlo con los señuelos de eso de la anjoba y el palometón vale equipo ya necesitamos un equipo un poco ya potente para eso tengo yo aquí la a ver si la cojo no al revés también me va a tocar quitarle el puntero para que la podáis leer aquí tenemos la vesilar se la coge la mk 21 sobre vale está si no recuerdo mal es una 2 6 3 40 a ver ahora lo digo que 2 45 2 45 y una 20 60 pero son 20 60 reales yo he estado lanzando el que no se me entre de esto yo he estado lanzando el duel el popper de duel que pesa 50 y pico de gramos y lo lanza super bien vale el carrete de montado el spin it este esto es un 6400 equivale más o menos podéis utilizar entre carrete podéis utilizar carretes de entre 5000 o 6000 como mucho vale dependiendo la marca ya sabéis que unos más grandes otros más pequeños yo este es un 6400 pero que vale más o menos a un 5000 vale por ahí por ahí podéis mover trenzados nos vamos a mover sobre un p18 o un p2 yo uso el de la casa duel y fluorocarbonos nos vamos a mover fluorocarbono yo montaría mínimo un 50 de acuerdo 50 o un 60 podéis montar de fluorocarbono yo monto este de duel y con esto podría despejar lo que es el tema de la llampuga toca el agua no lo has visto mira se la llevo se va se va mira que guapa tío aquí guapa tío y guapa tío la visto qué bonita eh mira que becha Mira todas las que hay Seba. Hay grandes eh. Saca el salabre. Está aquí ya esto. Hay alguna buena ahí eh. Seba, Seba que se escapa eh. Está aquí eh. Ya sube pero ya. O sea, quédate. Uff, está que se va eh. Vamos a verlo. Bueno, la siguen eh. ¿Ha visto la demás? ¡Oleee! Esa es guapa tío. Mira, mira, mira. Mira con el popercito, que guapa tío. A ver, quédate quieto, no te muevas. A ver si la puedo coger. Quieto ahí eh. Y te muevas. Bueno chicos, eh, muy importante, todos los materiales que os he enseñado y que están en mi vídeo en general, os los dejo en descripciones, ¿vale? Para si no os está rotando mucho la vara con el tema de los materiales. Y, sobre todo, suscribiros y darles el like si os ha gustado, dejadme lo que pensáis en comentarios y así podemos seguir creciendo. Es muy importante que os suscribáis, ¿vale chavales? Venga chavales, a darles caña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!